Hablando de Mbappé para el Real Madrid, pero hay un tema grande que sale también en el día de hoy, además de lo que te comentaba en el video anterior del Real Madrid. Para todos los que están viendo este video, es en directo de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en el canal de Football Living y en el canal secundario que es mi canal, Yannick Music, es el canal secundario de Football Living, que está ahí por las dudas, publico todas las noticias y los videos diarios solamente a modo de video, en Football Living es solo directo. El Real Madrid otra vez está en foco de atención y vamos a hablar de un montón de cosas porque vamos a estar hablando del Real Madrid, vamos a estar hablando del Barcelona, de lo que se viene ahora, de posibles contrataciones de Pedri y de Leo Messi. Te lo digo así rápido y no voy a andar con vueltas. ¿Por qué? Por lo siguiente. El Real Madrid tiene planes, escuchá bien, el Real Madrid tiene planes y lo pongo acá para que lo puedas ver y no me digas que no te lo puse en pantalla porque a mí me gusta que veas de dónde saco las cosas. El Real Madrid tiene planes de pagar la cláusula de 200 millones de euros que pesa sobre Erling Haaland. Erling Haaland tiene una cláusula de 200 millones de euros y en principio lo que se dice por acá es que podría estar la posibilidad de que Haaland vaya al Real Madrid. ¿Qué pasa con Haaland? Bueno, varias cosas. La primera, las mentiras de la prensa ya llegan a un punto que ahogan, ¿bien? Pero hay algo que sí fue real porque estas fueron declaraciones directamente del contratista que maneja a Erling Haaland que en su momento a Haaland le hicieron un ofrecimiento para ir a jugar al Real Madrid. Bien, cuando estaba todo esto de Mbappé, etcétera, le hacen un ofrecimiento a Haaland para ir a jugar al Real Madrid. ¿Qué termina pasando? Que Erling Haaland dice que no y se va al Manchester City. ¿Por qué se va al City? Porque el City era mejor en principio sí y no. No porque no se puede comparar uno con el otro pese al gran momento que está teniendo el City ahora. Pero el principal problema es que claro, cuando le ofrecen esto a Erling Haaland de jugar en el Real Madrid estaba Benzema a un nivel espectacular. Entonces Haaland no iba a poder jugar en el Real Madrid. No iba a poder. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Haaland decide irse al Manchester City donde ahora lo ven, está ganando absolutamente todo y está a un nivel enorme, un nivel gigantesco. Es un androide, evidentemente. Tiene 23 años y terminó... y Haaland terminó segundo en el Balón de Oro 2023. Esto es otra polémica. Comentarios en el chat abajo. Comentarios en el video si para vos lo tenía que haber ganado Haaland o lo tenía que haber ganado Messi. El delantero del Manchester City perdió ante el Lionel Messi, este lunes por la noche, etc. Autor de una temporada. Seguimos con más, etc. Y si los madrileños buscan atraer a Erling Haaland, rápidamente podrían encontrar una solución para fichar al Cibor. Como señala calciomercato.com, el jugador de 23 años tiene una cláusula de recesión de 200 millones de euros que solo afecta a los clubes extranjeros. Una cláusula que el Real Madrid podría intentar activar mientras que el Manchester City, por su parte, está haciendo todo lo posible para eliminarla. Para eliminar la cláusula, ¿qué tiene que hacer el Manchester City? Hablar con Haaland, renegociar, barajar y dar de nuevo. Y que Haaland acepte. Si Haaland no acepta, puede ir al Real Madrid o puede ir cualquiera. El tema con el Real Madrid es que el Real Madrid es el primer club que creo que facturó más de mil millones. Lo comentaba en un video los otros días. Hay que ver qué pasa con esta historieta. Ya empiezan a tirar triples a ver si a alguno le pega. Por el otro lado, esto que te comento por acá, Ardaguller podrá debutar en el Real Madrid ante el Sporting Braga. Este jugador, Ardaguller, ustedes saben, iba a fichar con uno, después cambió, fichó con otro, que terminó pasando, se fue para cualquiera. Le dijo que sí a cinco equipos y terminó yéndose con el Real Madrid, según él, porque, etc. Era mejor, no sé, las cosas que dijo. Empezó a jugar y ya se lesionó y no pudo debutar desde que lo compraron. A la espera de lo que puede pasar con Ardaguller. Además, el equipo del Real Madrid prepara el partido contra el Rayo Vallecano. Va a estar jugando este próximo fin de semana en el Santiago Bernabéu. Va a estar jugando el domingo. Ceballos y Mendy se ejercitaron en el interior de las instalaciones, mientras que Ardaguller completó parte de las sesiones junto al equipo. Así que posiblemente Ardaguller pueda volver a jugar. Por otro lado, hablamos del Barça, como te dije, acá noticia de un lado y del otro. Perry, no estamos para ninguno de los dos. Santiago Jiménez en el radar de la Premier League y del Barcelona. Santiago Jiménez tiene 13 goles en 10 partidos de Artipais y 2 en un juego de Champions. El gran presente, bueno, de Santiago Jiménez, nacido en Argentina, pero nacionalizado mexicano, generó que muchos clubes de poderosos, o los equipos poderosos, lo tuvieran en cuenta para el venidero mercado de pases. Hay que ver qué pasa con este jugador y hay que ver qué pasa en el próximo mercado de pases, si el Barcelona va a poder fichar o no va a poder fichar jugadores. Porque este es otro tema. ¿El Barcelona podrá fichar o no podrá fichar? ¿Cómo estarán las cuentas? Bueno, esto lo vamos a estar viendo más adelante. Por otro lado, Pedri podría estar este próximo fin de semana y esto le daría un aire grande al Barcelona. Un aire grande. ¿Y por qué un aire grande? Y sí, vuelve Pedri, vuelve uno de los importantes, Lewandowski ya está, Rafinha está, y el equipo se vuelve a ir armando de a poquito para lo que queda de Liga, para lo que queda de Champions, para lo que queda de Copa del Rey, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pedri, que es un jugadorazo también, que es muy joven, creo que tiene 20 años nomás, dos partidos y un gol en la Liga esta temporada, lamentablemente se lesiona para los intereses del Barcelona y sobre todo para los intereses de los que nos gusta el fútbol. Hoy no deja de ser un gran jugador y es vital para el juego de Xavi. Lo cierto es que este próximo fin de semana podría estar jugando en el Barcelona para esta nueva fecha de la Liga Española que la vamos a estar transmitiendo en Football Living. La noticia pintoresca del día, lo comentaba hoy un poco temprano, el plan del Barcelona para Lionel Messi, bueno, el homenaje y vuelta para toda la vida. Hay un tema, lo publicó Serán Romero, dijo que Messi iba a volver, etcétera, etcétera. Bueno, Serán Romero le puso, seguís mintiendo como siempre, se las mandó a guardar. Esta noticia la dejo por ahí, yo no sé hasta qué punto de verdad, Messi desmiente completamente todo, porque repito, lo puso Serán Romero en su Twitter, lo puso en su Twitter, desmiente a Serán Romero. A ver si lo puedo ver. Y claro, termina desmintiéndolo y lo deja completamente, pero replicado mal. Mirá, acá está, pim, ¿dónde está? Mentís una vez más. Messi desmiente al periodista en Instagram. Y claro, hizo la publicación, Leo Messi, a ver si la tengo. Sí, acá, mirá. Leo Messi, Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala. Mentís una vez más. Y le pone la carita de Pinocho. Yo creo que contra esto no se puede decir nada. Por eso cuando alguno me dice, no, yo vengo bien informado porque leo la prensa. Y digo, wow, y nene, si vení bien informado porque leo la prensa, agarrate de tu tía. No digo que yo tenga la verdad, pero sí, por lo menos lo que hacemos es tratar de chequear fuentes y ver de qué lado tiran, de qué pie cojean porque si no es complicado. Te pido que te suscribas, que le des like, no te cuesta absolutamente nada y nos vemos en el próximo video de Futbol Living. Dale. Si no lo sientes, no lo entiendes.